Hola, hola, hello everyone, welcome to my channel, Dora Tree Lovers, my name is Celeste, I am here to share my new project. Hola, hola, vamos a compartir un nuevo proyecto, la temática de hoy es la película Up de Disney, Picture. Me encanta esta temática, así que estos son algunos de los materiales que voy a utilizar del Dora Tree. Algunos globitos, una casita de madera y una como espátula, que la verdad es que no sé exactamente el nombre, pero la pueden encontrar en casi todos los Dora Tree, yo les he visto en muchas tiendas. Vamos a remover la malla, es muy fácil. Please be careful doing this, ok. Una vez que han removido todo, también el asa sale muy fácilmente. Lo que quería era algo circular y como no encontré alguna otra cosa que puedo utilizar, dije vamos a remover esto, vi que muchas personas los utilizan para sus decoraciones y por qué no, verdad, vamos a darle otro nuevo uso. Una vez que le coloque el spray pen, lo dejé secando y estas son algunas de las piezas que vamos a utilizar. Todo esto es del Dora Tree, a excepción de esta casita que pinté el año pasado del Michaels. Miren qué bonita, pero no tiene los colorcitos que yo quería. Luego vamos a utilizar los globitos. Esta rejita la compré en una tienda craft, creo que Hobby Lobby también la tiene. Está a un dólar cincuenta, me costó a mí. ¿Qué más? Una vez que pintan su casita, le colocan los colores característicos de la casita de Disney. Encontré o ya tenía estos envasitos de envases de vidrio del Dora Tree del verano. Puse unas moneditas y voy a hacer la temática de ahorros que tenía Ellie para el viaje a las cataratas. Así que puse unas moneditas y me pareció súper, súper cute. Este cuadrito es una foto que imprimí de la película y es algo que tengo porque me encanta mucho esta película. Luego una vez que secó, vamos a colocar en un pedacito de foa que no sea tan grande para que no se vea detrás de la casa. Y van a presionar ahí y asegurar bien el círculo de metal. Yo hice con la pistola silicona unos puntitos ahí de glue para que mi siguiente paso se me sea más fácil. ¿Ven cómo hago estos puntitos ahí? Es para asegurar el hilo. Pero una vez que haya secado, pueden comenzar a pasar el hilo para que simule los hilitos que aseguran los globitos. Asegure bien el hilo ahí y comienzan a darle forma. Lo pasan, lo pasan las veces que ustedes quieran para que se vea un poquito más cute, ¿verdad? Yo con un hilo simple pasé y pasé y pasé y después van a ver su resultado. Creo que queda un poquito más original. Un trabajo mejor terminado. Así pueden sorprender a sus invitados, ¿ve? Así es como lo aseguran. Quedan todos los hilitos. Total, la parte de abajo no se va a ver porque la casita va a estar delante. Pegan el foam ahí a la base. Una vez que lo han pegado, pueden comenzar a medir. Y si les queda mucho foam, recortan para que no se note. Y quede detrás de la casita. Ahí quedó la casita. Luego, después de esto, pueden ponerle glue a la rejita. Yo quise ponerla así nomás porque esto es un ejemplo. La botellita también la pueden parar al costado. Si no tienen los personajes, puede quedar así nomás. Estos globos que tiene el dolatry vienen todos mezclados. Los inflé un poquito y traté de hacer tamaños chiquititos para hacerlos un poquito más realistas. Tengo otra versión de esta centerpiece entre mis videos de YouTube. Si desean buscarlos, los hice el año pasado. Incluso hasta una read. Con pompones, una casita de muñeca más elaborado. Pero así también se ve súper cute. Es algo más sencillo, más simple. Pueden dejar solo la casita y los globos. O si consiguen los figurines, como acá. Estos figurines los conseguí en Disney. Pueden decorar su fiesta y hacer la temática súper fácil, económica y súper cute. Espero que les haya gustado esta idea. No olviden de suscribirse. Seguirme por mis redes sociales que son muy activas por Instagram y TikTok. Y por aquí también. Déjenme un like. ¿Qué les pareció? Díganme. Es súper fácil de hacer. Súper cute. Así que nos vemos muy pronto con más ideas. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!